y ya en la parte final del curso vamos a introducir las citas en nuestro documento y a generar la bibliografía de esas citas. Para ello necesitamos descargar un complemento para Word que se encuentra en herramientas y que se llama Write and Site. Podemos descargarlo para 32 o para 64 bits. Una vez descargado este complemento en Word tendremos una pestaña llamada Red Word. Entramos en ella e iniciamos sesión. Podemos iniciar la sesión con el código de grupo, nombre de usuario y contraseña o bien con un código de inicio de sesión que se encuentra en Write and Site. Es este código que vamos a copiar, pegamos e iniciamos sesión. Ahora está sincronizando con nuestra base de datos de Red Word. Una vez sincronizado vemos que se activan todos los iconos y situamos el cursor donde queramos introducir la cita. Seleccionamos el formato, en este caso APA, sexta edición, e insertamos cita, insertar nuevo, vemos las carpetas de nuestra base de datos Red Word, entramos en una de ellas, seleccionamos con doble clic la cita y aceptamos. Ya hemos introducido la primera cita en nuestro documento. Vamos a introducir una segunda, insertar cita, insertar nuevo, doble clic y aceptamos. Tenemos nuestra segunda cita y vamos a introducir una tercera, doble clic, aceptamos. Ya tenemos nuestras tres primeras citas y ahora vamos a generar la bibliografía de dichas citas. Podemos situar el cursor donde queramos que vaya a generar la bibliografía. En opciones de bibliografía, insertar bibliografía y ya tenemos las citas y la bibliografía de dichas citas en nuestro documento.